Buenos días. Mi amor, ya vámonos, que voy a llegar tarde. ¿Y tu marido dónde anda en viernes? ¿Con quién estás, Marcelo? Sofía, ¿eres o te haces pender? Mamá. Todos los hombres son iguales. Siempre están pensando en sexo. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿De qué? Sexo. ¿Qué tiene que hacer un colón en su cartera? Te lo dije. Dime, ¿qué hago? Espiarte. Así que tú eres Pepe. ¿Y tú, Marcelo? ¿Son diablos? Muy diablos. Es una cosa que necesito. Pero yo quiero esperar. Me ha costado mucho esfuerzo mantenerme así. Te tengo que contar una cosa, Pepe. ¿Por qué vivimos solos? Ay, primates, yo que te están pintando el cuerno, man. ¿Sospechas de alguien? Papá, tengo que hablar contigo pronto. ¿Qué? No le compres a la cama. Deja que yo investigue esto. El matrimonio es una cruz tan pesada que para sostenerla tiene que ser cargada por tres. ¿Qué está pasando aquí? ¡Papá! Es una desgracia familiar. Pepe, cálmate. No, ¿cómo me pides que me calmes? Mi primo se está tirando a mi mujer. Te quería preguntar, ¿tú con tus otros novios usabas condón? Sí, sí usaban. ¿Y tú? Siempre. Siempre luché enmascarado. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.